Y ahora tenemos al doctor Osvaldo Salaverri, profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, académico del número de la Academia Nacional de Medicina, miembro de la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina y miembro del comité editor de la revista Medicina Experimental y Salud Pública. El doctor Osvaldo Salaverri tiene 15 minutos para ocuparse del rol del sector salud ante el cambio climático. Tiene la palabra el doctor Osvaldo Salaverri. Muy buenas noches con todos y con todas. Bueno, creo que hemos asistido hasta ahora a una serie de exposiciones que van a aliviar el hecho de que no me refiera directamente a los aspectos de los cuales ya todos somos enterados del efecto del cambio climático. El tema que voy a desarrollar se basa en uno de los artículos que están incluidos en el actual número que corresponde justamente a la geógrafa Burstein, sobre el cual me he basado y al cual he hecho algunas modificaciones que son de mi responsabilidad. Primero vamos a tener un concepto general sobre el clima y los seres humanos, porque el concepto de cambio climático lo asociamos a algo que está ocurriendo solamente ahora, pero en realidad el clima ha sido siempre un acompañante a la especie humana y a toda la vida en nuestro planeta. Nosotros, ahora se tiene bastante evidencia que el clima intervino en la evolución del ser humano. Hasta hace unos años, seguramente lo que estudiamos, se hablaba de que existía una especie, los homínidos, entre los cuales estaba el hombre como la especie dominante. Actualmente se ha encontrado que en realidad eso no es así y se ha incluido una nueva división en el árbol genealógico del ser humano, donde no es un error ortográfico, se le llaman los homíninos. Y los homíninos está comprendido por el ser humano actual, el Homo sapiens, y todas aquellas especies que han contribuido directamente a que se llegue al ser humano. Y sobre eso se han encontrado algunos datos muy importantes. Por ejemplo, acá tenemos dos de las especies más conocidas, el hombre de Nadertal y el Homo sapiens. El hombre de Nadertal sale de este tronco común mucho antes que el ser humano, el Homo sapiens. Se convierte de los otros homínidos, sale cuando estábamos todavía en la etapa más fría del Pleistoceno. Y por tanto su propia contextura, su propia forma era diferente, era más fuerte, más robusto, de menor tamaño y con ciertas características diferentes del Homo sapiens. El Homo sapiens, sin embargo, surge bastante después del hombre de Nadertal cuando existe un cambio climático en el planeta que hace que se formen las grandes planicies que existen en África y por eso surge en África. El hombre de Nadertal surge en Europa, el Homo sapiens surge en África. Y surge porque hay un cambio climático que cambia totalmente el aspecto de la geografía en la cual vive. El hombre, el Homo sapiens llega a Europa y allí el Homo de Nadertal, el hombre de Nadertal que no había estado adoptado para ese clima, poco a poco va apareciendo y sus últimos restos son de hace unos 28 mil años. O sea, tenemos un efecto de que el clima y los cambios climáticos, en este caso totalmente naturales, no solamente están afectando al ser humano, sino que han sido probablemente el eje de su propia formación. El Homo sapiens es resultado de un cambio climático, sino probablemente el hombre de Nadertal hubiera sido el que actualmente domine el planeta. Algunos consideran que estamos en el periodo actual del Holoceno, pero algunos consideran que en realidad este efecto interglacial en el cual vivimos hace unos 10 mil años, tiene que ver también con el desarrollo de la flora y la fauna para que hemos domesticado. Todos sabemos que gran parte de las enfermedades que tenemos hoy actualmente, fueron momentos transmitidas desde las especies que domesticamos, que de ser salvaje las domesticamos y ahí se incorporaron, por ejemplo, de los bóvidos, la tuberculosis y otras más, enfermedades que han pasado al ser humano. Por tanto, también el clima es el que de alguna manera determina o ha determinado en las etapas de formación del ser humano, cuáles son las especies, los vectores y cuáles son los que nos afectan a nosotros. Nosotros actualmente vivimos en una época que algunos lo llaman el antropoceno, en el sentido de que ya no son los factores geológicos, sino el hombre el que está modificando el medio ambiente, lo cual por cierto se refiere a la actividad humana que tiene que ver con el clima. El resto actual está dado en el cambio climático, y el cambio climático se manifiesta por el calentamiento global. Ese calentamiento global que afecta incluso a los propios procesos de la geodinámica, como nos acaba de explicar el doctor Takahashi, que nos dice que afecta a un fenómeno que existe normalmente, que es el fenómeno del niño, y va a ser afectado también por el cambio climático. Va a establecer, como muy bien ha explicado él, una especie de nueva línea base, en la cual los fenómenos del niño van a estar ya no sobre la temperatura habitual, sino sobre una temperatura mayor, que va a ser consecuencia del calentamiento global. El efecto directo, no me voy a referir mucho a eso, es una acción sobre los determinantes socioeconómicos y sobre los determinantes medioambientales de la salud. Eso también lo ha explicado claramente al comienzo Rubén Figueroa, que explicó cómo es que estos efectos actúan directamente sobre la salud. Sin embargo, hay algunos detalles que tenemos que conocer algo más. La ubicación. Hay una particularidad de la ubicación donde va a tener mayores efectos el calentamiento global. Va a ser más duro en aquellas regiones que han contribuido menos con los gases de efecto invernadero, que son los causantes en esta etapa del antropoceno del calentamiento global. Es decir, los países del primer mundo, los países industrializados, son los que han producido una mayor, y producen una mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Sin embargo, los efectos del cambio climático se van a sentir más en aquellos países que no producen gran cantidad de gases de efecto invernadero, como por ejemplo el Perú, o partes de África, partes de América del Sur. Estos países se caracterizan porque tienen menores recursos, no son países industrializados, tienen sistemas de salud mucho más débiles, y además las sociedades en las cuales están allí tienen grandes sectores que solamente son sociedades de supervivencia, que justamente contribuyen a una mayor depredación. Este es un gráfico que está en la revista, en el cual se ve claramente cuál es el mecanismo. Hay un aumento de la emisión de los gases de efecto invernadero, producto de la acción humana, lo cual produce un aumento en la concentración en la atmósfera, lo cual da lugar a un aumento en las temperaturas a nivel global. Eso es el cambio climático. Y este cambio climático afecta directamente a los ecosistemas, como también afecta a los fenómenos geológicos normales. Eso va a dar lugar a unos eventos directamente relacionados con el cambio climático, como el cambio de temperatura, el aumento del nivel de las aguas, y otros efectos en el recurso hídrico, o en la accesibilidad o la disponibilidad del recurso hídrico. La suma de los dos va a dar lugar a unos efectos detonantes que tienen unos efectos directos en la salud pública. ¿Cuál es la magnitud del problema? La magnitud del problema es, como lo han mencionado varios, hay una insuficiente información. Es decir, se estudia el fenómeno del cambio climático, pero como ustedes saben también hay vastos sectores que piensan incluso, contra toda la evidencia científica, que el cambio climático no es cierto, y que simplemente es una especie de moda de algunos científicos que están con esto atemorizando al resto de las personas. Algunos, desde el punto de vista de la economía también, consideran que el cambio climático será un fenómeno que modificará las estructuras económicas, pero finalmente el ser humano o la economía y las sociedades se adaptarán a este cambio climático. Lo cierto es que las informaciones que existen son muy diversas y casi todas corresponden solamente a grandes estadísticas que afectan a la población global, pero no existen estudios específicos sobre realidades que afecten en forma local. La ONU hizo un estudio del 2015, por ejemplo, dice que entre el 2013 y el 2050 se esperan unas 250.000 muertes adicionales por encima de las que deberían ocurrir regularmente debido al cambio climático. Y las divido además en estas cifras, unos 38.000 ancianos por exposición al calor, unos 48.000 personas por diarrea, 60.000 por paludismo y 95.000 por desnutrición. Claro, estos son unos estimados muy gruesos que sin embargo corresponden a una esperanza de que el desarrollo económico y el desarrollo de los sistemas sanitarios continúa mejorando. Y si los sistemas sanitarios y los sistemas económicos no mejoran a consecuencia de los otros efectos que tienen sobre la economía, sobre los ecosistemas, el cambio climático, estos pronósticos que son todavía muy gruesos probablemente se cambien totalmente. Las aplicaciones globales que se han hecho hasta ahora y que se tiene sobre el cambio climático en realidad no contribuyen a ninguno de los dos aspectos básicos que deben ser esenciales para el sector salud, que son la mitigación y la adaptación que deberá ser en todo caso local. No solamente local a nivel de países o regiones, sino incluso a un nivel mucho más local de acuerdo a cómo se van a ver los cambios, como lo hemos visto también en algunos gráficos anteriores, que varían dentro de una misma región y a pocos kilómetros uno de otro los cambios son totalmente distintos. En el año 2015, Lancet, que suele hacer comisiones a las cuales le da encargos específicos, creó una comisión sobre salud y cambio climático que analizó el problema, llegó a la conclusión de que había insuficiente evidencia para ver las consecuencias, pero sí llegó a la conclusión de que el cambio climático es inevitable. Estamos en un proceso de cambio climático. No es el anuncio de que va a ocurrir, sino que está ocurriendo, lo que no sabemos exactamente es en qué sentido, en qué magnitud y dónde va a afectar exactamente el cambio climático. Y por eso mencionaba que la conciencia ambiental, sobre la cual se ha hecho mucho trabajo, desde los sectores medioambientales, como en el caso de nuestro ministerio acá o en otros países, o de la propia actividad privada, es sin embargo incompatible con vastos sectores de la población mundial que viven en la pobreza y en los cuales existe una cultura de sobrevivencia. Esta cultura de sobrevivencia que abarca a países enteros en algunas regiones del mundo, así como a zonas pobres o empobrecidas en casi todos los países, corresponde a un grave desequilibrio económico y social que da lugar a que estas poblaciones que viven sobreviviendo no puedan adoptar posiciones como de conciencia ambiental, porque su prioridad es sobrevivir y por eso talan bosques, contaminan los recursos hídricos, queman recursos, utilizan recursos que no debieran. Es decir, hay una ambivalencia que por una parte se cree que la conciencia ambiental que desde la perspectiva del medio ambiente va a lograr de alguna manera mitigar los cambios del cambio climático frente a una realidad de la existencia de sectores pobres en los cuales la conciencia ambiental tiene que contraponerse a su necesidad de sobrevivir. Por eso es que esta misma comisión propone que haya un acuerdo climático mundial, un acuerdo climático de carácter político que debe incluir, sobre todo, la lucha contra la pobreza y inequidad, porque mientras no se luche contra la pobreza y inequidad, esta cultura de supervivencia va a continuar reforzando esas actitudes que contribuyen al cambio climático. Y en este ambiente, la comisión Lancet, en la cual nos pone las cosas con tantas dificultades, sin embargo, considera que también hay una esperanza. El cambio climático y las consecuencias de ver sus factores de desarrollo es la oportunidad para que la salud pública en el siglo XXI mejore. Es decir, lo que propone la comisión Lancet es que se cambie un poco el enfoque de ver el cambio climático como un tema de medio ambiente a ser como un tema básicamente de salud. Y es por eso que ahora nosotros tenemos que ver el rol del sector salud. Como ya se ha mencionado, hay dos aspectos en el cambio climático. Por una parte, la mitigación, que tiene una definición, que es la intervención generada en el ser humano antropogénica para reducir las fuentes o mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero. Sumideros de gases invernadero es básicamente un eufemismo para decir, para aumentar las fuentes que captan los gases de invernadero, entre ellos el CO2 principalmente. La meta global como especie humana debe ser la descarbonización de la economía, dejar de depender de recursos fósiles o de sustancias como el carbón, el petróleo, el gas y pasar a una economía distinta. Pero es una meta global que le corresponde a la economía y en la cual el sector salud es uno de los componentes que integra. Pero no más, pero al sector salud específicamente le corresponde algunos datos que es justamente lo que queremos reforzar. El rol del sector salud y la mitigación tiene que ver primero con un cambio de paradigma. El cambio climático no es algo que debe enfrentarse desde los sectores del medio ambiente, es algo que debe enfrentarse desde el sector salud. ¿Por qué? Porque los efectos directos van a ser sobre las especies humanas. Como hemos visto, hemos recordado, ya la especie humana ha sido afectada por los cambios climáticos en múltiples oportunidades. Históricamente en nuestro país hay culturas enteras que han desaparecido en la costa a causa de fenómenos del niño que ocurrieron antes de la llegada de los europeos a América. Por consiguiente, la abogacía del sector salud sobre los efectos de la salud en el cambio climático debe ser el primero de los puntos que debe tomar el sector salud. Asumir ese liderazgo. Lo segundo, hay que fortalecer el control sobre los valores de los gases de efecto invernadero. Quien da los límites de gases de invernadero es una visión política entre los países y dentro de cada país son políticas que las dictan los ministerios correspondientes de energía o de medio ambiente. Sin embargo, el control de esto y cómo afecta la salud corresponde en general al sector salud y es por eso que debe fortalecerse ese control sobre la red de los gases de efecto invernadero de además generar evidencias que puedan modificar estas decisiones políticas con las cuales se da los valores máximos que se pueden aceptar. Finalmente, y como una muestra de su compromiso en el aspecto de mitigación, el propio sector salud debe tomar una posición en la cual debe disminuir la huella de carbono en sus actividades. En sus fenómenos de transporte, en la producción de servicios de salud, en sus hospitales, en todas sus actividades, también debería el sector salud disminuir la huella de carbono, para lo cual primero hay que medirla. Esto es en cuanto al rol del sector salud en la mitigación, pero tenemos también el segundo aspecto, el rol del sector salud en la adaptación. ¿Y por qué la adaptación? Porque el fenómeno que está ocurriendo no es un fenómeno transitorio, el cambio climático nos va a llevar a un nuevo estado climático del planeta y ese cambio climático no es periódico ni esporádico, llega para quedarse, vamos a pasar a un nuevo clima. El cambio climático es la etapa que estamos viviendo y no sabemos exactamente a dónde llegará, pero cuando llegue tendremos que adaptarnos a esas condiciones. Como dice ahí, la adaptación corresponde en ajustes en los sistemas humanos o naturales, en respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales o sus efectos, que puedan moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos, como son por ejemplo la distribución de población hacia lugares que van a estar menos afectos o que en todo caso van a tener efectos favorables por el cambio climático. Para esto, la primera de los labores que le corresponde a la salud es la investigación y la generación de evidencias. ¿Por qué? Porque si bien tenemos muchos datos y creo que las oposiciones lo han mostrado, son datos que se refieren a cosas globales o incluso cuando se refieren a nuestro país se refieren a efectos sobre todo el país. Sin embargo, los efectos van a ser directamente en poblaciones específicas que van a modificarse mucho. Los impactos sanitarios van a ser a nivel local, por ecosistemas, por cuencas hidrográficas o incluso por grupo étnico, porque muchas de las poblaciones van a ser incapaces de poder seguir con sus métodos normales de laboreo, de ganadería, frente al cambio climático y esas son actitudes que las tienen culturalmente adecuadas. Debe, por cierto, incluir las cosmovisiones y las culturas, porque las personas que tienen una forma de laboreo de la tierra por secano o que la tienen por la quema o por la rosa, eso ya no va a poder ser posible en un estado de cambio climático, pero sin embargo están profundamente incorporados en su cosmovisión y en sus culturas. Por consiguiente, la investigación debe ser también no solamente sobre los efectos y considerar que hay una sola cultura sino que va a afectar a múltiples culturas. Finalmente, el sector salud debe adaptarse a través de una planificación. Hemos recibido, por supuesto, la información bastante buena del doctor Figueroa de que ya está en camino la aprobación del plan que establece los lineamientos básicos de la adaptación del sector salud o del Ministerio de Salud al cambio climático, pero esa es una primera etapa solamente, porque ya los lineamientos generales, la parte básica, sin embargo, luego habrá que desarrollar ese plan y ese plan, como muy bien lo ha dicho, tiene cuatro áreas y una de las áreas es el desarrollo de investigación y generación de evidencias. en eso todavía no se ha hecho prácticamente nada en el Perú. Se deben definir los escenarios, pero no a nivel nacional solamente, sino a nivel local, regional e incluso por cuencas hidrográficas para poder adecuar los servicios o hacer incluso cuando sea necesario la disposición para que las poblaciones abandonen ciertos lugares y vayan hacia otros. Y finalmente, lo más importante, tiene que haber una decisión política. El cambio climático, las decisiones que estamos sobre el cambio climático hace tiempo que rebasaron en el ámbito científico y están en la decisión política. Lo hemos visto, se han mencionado también en las posiciones anteriores, que hay decisiones todavía muy tímidas como los protocolos, el de Kioto y otros más, que dan normas que sin embargo luego con mucha blandura y mucha laxitud se permite que no se cumplan o se las posterga por tiempos enormes. Esto afecta directamente. El sector salud, finalmente, para terminar, es hasta este momento el que está recibiendo el impacto en la población humana del cambio climático. Y en el futuro también. Por eso, su rol debe ser cambiar el paradigma. El cambio climático no afecta solamente al medio ambiente, afecta principalmente al ser humano a través de la afectación del medio ambiente y de los cambios que existen. Por consiguiente, debe retomarse un liderazgo desde el sector salud para adaptarnos al cambio climático que inevitablemente estamos viviendo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a la ver.